Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos cambiar el color del texto de toda la diapositiva de PowerPoint. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar tenemos que ir a Vista, que es esta opción que estáis viendo aquí, pulsamos encima, y ahora vamos a darle a esta opción que aparece con los dos rectángulos. Pulsamos encima, y aquí en la primera diapositiva todos los cambios que le hagamos tanto al título como al cuerpo o el texto de la diapositiva son cambios que se aplicarán a todas las diapositivas. Por lo tanto, si queramos cambiar el color del título, por ejemplo, en todas, lo seleccionamos, le damos a Inicio y cambiamos el color del texto. Vamos a ponerlo aquí, y ahora simplemente vamos a Vista y le damos a Normal, justo aquí a la izquierda. Y como veis, se cambia en todas las diapositivas, es así de fácil. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.